Listo, te digo Bajo, por aquí pasó uno, eh Vamos a Lumber Creo que no va nadie A Lumber no, pero por aquí sí Claro, no me quejo Y a Lumber se saca dinero de todo Así que, no me quejo Por abajo, un gruto se ha metido a 6, eh Vale Se ve, a ver el camión, se fue para atrás Se fue para atrás, ahí está Crackeado Ese está crackeado, el que marqué No lo veo, bro No Hay dos, ahí Listo Están dentro de la boca Están dentro Están dentro Están dentro Están dentro Sí Están dentro Están dentro Están dentro Están dentro No, no, no Todavía no tienes el ataque Para que no sepan que estamos aquí A ver, saben que estamos aquí Están arriba, eh Arriba Arriba no lo ha visto a ninguno, eh Vale, sí Sí, 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 sí Tiene otro abajo Otro en piedra Ahora tira el de abajo Terminado Terminado No, no tienen armas No, no tienen armas Yo tengo uno por aquí Que no sé dónde se habrá ido Voy contigo, voy contigo Arriba, arriba, otra vez Arriba, arriba Por la parte de atrás Por la parte de atrás está Ahí en la parte de atrás Sí, sí, por aquí en la gasolinera hay uno Cuarenta y dos metros Dentro de la gasolinera Me sale Está en el techo Está en el techo de gasolinera Saltó, 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 saltó Derecha ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío, uno! ¿Dónde está el que te muerto? Vale, vale, vale Detrás de esa caseta Nada, me viene, me viene ¡Vamos, tío! Está ahí Joder Buena Viene uno, queda otro Se va otro Revive, revive ¡Revive! ¡Rivive, revive! ¡No te sigue el que me이었a! ¡Pero se va otro cagaste! ¡Joder! ¡Joder! ¿Os lo cagaste? Sí, sí, muy bien Sí, 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 sí. ¡Nos veo! Estos van a querer ir Están crujando ya Están crujando ya Sí, sí, pero espérate nos vieron, nos vieron, nos habían visto, nos habían visto cruzando yo no iba a disparar pero nos empezaron a ver les tiré a ataque, les tiré a ataque chicos tienen que mover hay uno que logró cruzar hoy, ¿verdad? marcarlo, marcarlo hay otro aquí, ¿eh? crackeado, se metió debajo del túnel, va a salir por el otro lado del túnel está muerto, está muerto, no puede salir cuidado, te mata, mejor bueno si, ya me ha tirado ahí hostia, me dieron, en el aire, me dieron ahí hay uno, cuidado ha batido uno en donde marque ahí ahí hay uno buena vaya esto, chaval vale, tenemos gente aquí chicos también, ¿eh? tenemos gente ahí, el que marque yo creo que es el Bounty conmigo, 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 conmigo conmigo, conmigo, conmigo vale, vale, yo estoy tratando de ir la placa no puede hacer nada listo, tío, bajo, por aquí pasó uno, ¿eh? joder, como metes la escopeta esa nueva, ¿no? si, ¿verdad? bastante pues, ¿sabes qué te digo? que me lo voy a enviar ¿dónde estás? ¿saliste, no? revíbelo, revíbelo, revíbelo ¿te tratás de ver si hay gente en el techo del aeropuerto? no, los del aeropuerto saltaron antes no, en el techo, en el techo en el techo, tío sí, saltaron dos, saltaron dos antes yo bajaría, bro ha creado, ha creado, creado te estás solo, estás solo, aquí, te estás solo arriba cabrones, cabrones sois tírate, 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 tírate vamos a buscar safe quedamos muchas personas para este círculo yo iría por adentro del estacionamiento hay cobertura, pero es que no se está no, 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 adentro no, adentro no, adentro no quedan 10 personas, 4 equipos mira, reformen, nos movemos hacia allá, ¿oíste? pero ahorita no, ahorita no, ahorita no nos vamos moviéndose allá tengo gente, tengo gente yo aquí arriba, ¿eh? nada justo, tío lo vi tarde eso se va a quedar arriba, viste, cojón yo no me va a bajar vamos por aquí, te voy vamos por abajo, vamos por aquí, vamos por aquí no, 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 ¿por qué eres? voy a estar diso, tío ataque aéreo, ¿viste? por eso no nos debimos haber quedado arriba, viste cubrete del ataque lo tiene para ganar cerca del coche, ¿eh? mira, tenemos zona Madre mía, estamos ratando a manja toda, eh Eh, se llama Jugar Inteligente Quedate abajo Dos, tío Los, tú, escuché, tío Son tres, eh Bro, ¿y esto de dónde salió? Es un solo Y creo que lleva mierda, creo que se lleva mierda No, 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 no